Y he guardado antes, pero es que no sé si cortar ya... Sabía que tenía que haber un evento menos mal, menos mal, vale, nada. Sabía que había evento, tenía que haberlo. Teddy es un poco más translúcido que normalmente, pero... Esto... Parece que has venido a la habitación terciopelo en tus sueños otra vez. Pero hay algo distinto esta vez. No ves ni a Igor, ni a Margaret, ni a Marie. Hombre, apareció, del todo. Estabas ahí un poco borroso. Es como cuando no pagas el Canal Plus. Teddy está ahí sentado, no dándose cuenta de tu presencia. ¿Dónde estoy? Me extraña que lo primero que no le ha llamado la atención sea el minibar. Y decir, ¡hostias, gratis! Y empezar a coger. ¿Sensei? ¿Qué haces tú aquí? No lo sé. Creo que es un sueño. O podría preguntarte a ti lo mismo. No hemos hablado nunca de la habitación terciopelo contigo, así que no sabes lo que es. Si te lo hubiera dicho alguna vez, lo sabrías, pero como no te lo he dicho... Aunque no sé por qué no te lo he dicho... Pero da igual. No lo sé. Es un sueño. O te podría preguntar a ti lo mismo. ¿Qué haces en mi sueño? El sueño es mío. Y normalmente hay más tías. Así que fuera. ¿Te podría preguntar a ti lo mismo? Ya veo. Qué misterioso. ¿Has robado la limusina, Teddy? ¿De verdad no se te puede dejar solo? Hay tantas cosas de las que no sé. Y me podías haber dicho antes y no lo has hecho. Pero me he dado cuenta de una cosa. He estado pensando todo este tiempo sobre quién soy realmente. Pero no podía encontrar la respuesta. No era nadie desde el principio. Los humanos viven en el otro mundo. Y las sombras viven en este mundo. Salvo cuando están en el otro mundo, en Tartarus, en la hora oscura que no aparece en el resto del mundo. O en los otros juegos donde simplemente están. Ahí. Y nadie le parece raro. Ah, no, no eran sombras, eran demonios en los dos primeros. ¡Nada! Desde el principio, eso era todo. Salvo cuando la hora oscura. Solo era una sombra en ese mundo. Todo el mundo está preocupado. ¿Cómo has llegado aquí? Sal de mi limusina. ¿O solamente una sombra? Cuarta opción. ¿Sabes que Nanako no está muerta? Pero bueno. Todo el mundo está preocupado. ¿Cómo has llegado aquí? ¿De verdad? ¿O solamente una sombra? Has matado al conductor. El coche está parado. Así que por lo menos eso no me preocupa. Le besamos. Todo el mundo está preocupado. Ayer. Hoy ya no tanto. No te voy a mentir. Y si te vas un día más te olvidan. Estoy seguro de ello. Seguro, seguro además. ¿Y cómo has llegado aquí? Me di cuenta de algo. ¿Sinji quién? Ese día en el hospital. Me di cuenta de que realmente no puedo hacer nada. Y en cuanto pensé eso, perdí el conocimiento. Cuando me desperté estaba dentro de la niebla. Las sombras no pueden estar en el mundo humano. No les está permitido. Andé y andé, pero no había nada a mi alrededor. Y cuando empecé a pensar de que no podía ir a ninguna parte, oí el ruido de un coche. Y entonces estaba aquí, atropellado. Recuerdo muchas cosas ahora. Mi mundo es un sitio dado forma por los pensamientos humanos. Un día, una sombra que vivía en ese mundo despertó a los sentimientos humanos. Pero los humanos y las sombras son completamente diferentes. ¿Cómo funciona eso siquiera? Y la gente... Y los pensamientos de la persona de la que naciste, de la sombra, tenían que ser del juego Dig Dug, macho, de hace un copón de años. Eres igual. Pero los humanos y las sombras son entidades completamente distintas. Así que hizo... Se hizo olvidar a sí mismo que era una sombra. Quería olvidar. Teddy es básicamente una sombra. Fin. De hecho, se parece un poco a las sombras de la lengua del principio. Quería que a la gente le gustara... Que le gustaran Teddy. Pero fracasó miserablemente. Y así es como llegó a tener este aspecto. Realmente soy estúpido. Lo que el otro Teddy dijo antes, al final... Era todo cierto. No importa lo mucho que me busque a mí mismo, no tengo... Un yo. No había un yo para empezar. Estúpido mando. Soy solo una sombra que... Adoptó otra forma para que a los humanos le gustara... O sea, Teddy no es mi superfavorito. Aunque lo de las... Lo de ligar con todas las tías mola. Nah, Teddy es cachondo. Pero... Hubiera sido mejor si nunca hubiera recordado. Pero lo hice. Probablemente vuelvo a convertirme en una sombra normal pronto. Sí, como una sombra de una persona. No te sabría decir... No sé si los desarrolladores del juego te lo sabrían decir tampoco. Porque hacía falta un personaje mascota. Fin. Probablemente vuelva a convertirme en una sombra normal pronto. Oh, sí, Sensei. Un día, cuando te encuentres con Nacha en el cielo... Discúlpate por mí. Ah, ¿adulterio era pecado todavía? Supongo que sí, ¿verdad? No cuentes con ello. Dile que lo siento, que no pude hacer nada. Que conste que el protagonista todavía, después de la primera frase, ha decidido no decir. Que no está muerta. Dile que estoy... Que lo siento mucho. Nanako está viva. Tú la has salvado, Teddy. Aunque no tenga absolutamente ninguna prueba que lo corrobore, pero... Ha resultado que... Que... Que Adachi es el asesino sin realmente tener ninguna prueba. Así que... ¿Por qué no? Será el poder de creer muy fuerte o algo. Nanako está viva. O tú la has salvado, Teddy. Porque... ¿Por qué no? Tú... O los médicos... Fue un paro cardíaco. Simplemente a lo mejor la máquina funcionó mal y pensábamos que estaba muerta y no lo estaba. Pero fuiste tú, Teddy. Definitivamente tú. ¿En serio? Queda implícito que puede haber sido Teddy el que la haya salvado, pero realmente no te lo llegan a aclarar. ¿En serio? Le dices... A Teddy como Nanako... Consiguió superarlo. Se puso más mejor. ¡Nana-chan está! ¡Guau! Es increíble. No sonrías tanto. Aléjate de ella. Solo por si acaso. Estoy tan contento. Contento de que por lo menos pudiera escuchar eso. Mi corazón se siente mucho más ligero ahora. Empiezo a sentirme sonoliento. ¡Qué sitio extraño! Se siente tan soñante. ¡Qué sitio más raro! Se siente tan apacible. No es como mi mundo. Algo se siente tan nostálgico sobre este sitio. ¿Podría ser este el mundo de tus sueños, Sensei? ¿Tal vez? Algo así. No lo sé. O te podría preguntar a ti lo mismo. Esto es nuestra respuesta genérica. Cuando no sabemos qué decir. Te podría preguntar a ti lo mismo. No, en esta situación no tiene sentido. Te podría preguntar a ti lo mismo. No. Pero bueno. Algo así. No lo sé. O te podría decir a ti lo mismo. Aunque no porque su mundo es el otro mundo. Este es el de Igor que no sabemos muy bien qué rollo lleva. Aparte de rodearse de tías. Pero por lo demás. La limusina es mía. La he comprado yo con vuestro dinero. De las batallas. Y tal. Algo así. Pero me pregunto por qué me he encontrado contigo aquí. ¿Qué se supone que tengo que hacer ahora? No lo sé. Continuemos juntos. Nada puedes quedarte aquí. No. A Marie la tenemos pillada también. Y a Margaret. Puede que a Igor. No lo sé. Continuemos juntos. Avancemos hasta el prometedor futuro. No sé cuántos. No sé cuántos. Esperanza y todo eso. O puedes quedarte aquí. Vamos juntos de la mano. Caminando hacia el señor. Pero no sé qué buscar. Ni cómo encontrarlo. No importa lo mucho que piense. Hay demasiadas cosas que mi pequeño cerebro no puede entender. No tienes cerebro. Estás hueco. O eso es literalmente plano para que ocupe el espacio que tienes entre el tejido. Pero hay una cosa que sé ahora. O que entiendo ahora. Estoy contento de haberte conocido, Sensei. Sientes la pura gratitud profunda de Teddy. Profundo y tal. Enlace social. Al máximo por fin. La estrella estaba por ahí. Pensaba que estaba al 8. Da igual. Niveles 10 es. Porque sí. Tú eres yo. Yo soy tú. Has establecido un vínculo genuino. Has adquirido un oso de peluche. Efectivamente. Buen trabajo. Ahora puedes crear a Helel. La persona más mejor de la arcana de la estrella. Pero eso no es lo único que tiene que pasar. Enlace social de Teddy ha llegado a su máximo nivel. Has completado el enlace social. Personas, arcana, vínculo, estrella, Helel. El crecimiento de Teddy ha afectado a su persona también. Evadir electricidad. Cura enervaciones a usted. Qué tontería. Aquí mismo. Fantástico. Es que tiene muy poco nivel. Pero tengo que irme. Este es tu sitio. No parece que sea donde que me permitiera estar. Este es tu sitio. Y no parece un sitio en el que se me permita estar. Y no me manches, por favor, lo de los ofases. Adiós, sensei. ¿Qué coño hacéis aquí? Despiértate. Antes de que te des cuenta, Teddy se ha ido. Igor, Margaret y Marie están sentadas ahí otra vez. Tenían que haber aparecido con sombreros extraños o cambiados de sitio o algo así. Solo porque sí. O haciendo un nuevo canal. Parece que las palabras de tu memoria... No... Era lo único que te ha traído aquí. Esta es una habitación para los invitados, con un ego que puede ser nutrido. Las sombras. Meros fragmentos... Extraídas del ego. No tienen lugar aquí, básicamente. Hemos llamado a control de animales porque se ha colado un oso en casa. Y hemos tenido que echarlo. Cosas que pasan a veces por vivir en el monte. La fuerza del agua ha movido unas... Una piedra... Que se había detenido. Devolviéndola de nuevo a la corriente. Muy interesante. Digo la primera cosa que se me viene a la cabeza. Igor tiene una sonrisa... En su cara. Como con mucho significado, totalmente. Bueno, va siendo hora de que nos separemos. De que continuemos una vez más. De que nos pongamos en marcha. Este vehículo tiene que continuar su viaje. No hay ningún motivo para quedarnos aquí. Más tiempo. Margaret. Tira. Tira. ¿Vais? Ya, a ver. Estamos listos para ir. Continuemos. Venga. ¿A dónde vamos? ¿Quién sabe? Sigue sin verse un pijo. Ah, eres todo lo que estaba esperando de mi invitado. Eres todo lo que se podía esperar del invitado que había anticipado. Excepto que he hecho dos finales malos ya. Pero sí, lo estoy haciendo todo bien. Ahora es hora de que vuelvas. Estoy más intrigado todavía ahora. ¿De hacia dónde se dirige todo esto? Estaremos esperando tu próxima visita. Ok, gente de mis sueños imaginaria. Adiós. Señor mágico. Ok. Ah, Younes. Sabía que esto iba a ser largo. Departamento de electrónica y tal. Menos mal que nadie compra televisión en este pueblo. ¿Cómo ha ido? ¿Has encontrado a Teddy? ¿Por qué el protagonista no está diciendo? Ah, no, lo vi ayer. No os preocupéis. Que ya os habéis reunido antes y habéis mandado a Yosuke a que encuentre a Teddy. No, y nadie lo ha visto tampoco. Si solamente alguien de nuestro grupo lo hubiera visto y me hubiera dicho no, que lo he visto. Ah, ese irritante pequeña bola de pelo, justo cuando estábamos en un punto decisivo del caso, además. No tenemos más opción. Persigamos a Dachi por ahora y que nadie más diga nada sobre Theokey. Nadie, no, protagonista, ¿pa' qué? Todo el mundo está muy preocupado por ti. Ayudaría si les dijera cosas, pero no lo hago. Ea, soy así. ¿Quieres que te cuente la vez que ayudé a Dachi a matar a todo el mundo? Wow, mira lo densa que es la niebla aquí. Es incluso peor que antes. ¿Por qué hay niebla en los dos sitios? Eso es raro, ¿verdad? ¿Pero qué? Hay esta aura maliciosa por todas partes. Se siente completamente distinto de la última vez que estuve aquí. Sea mejor que nos demos prisa. Sí, al respecto de eso. ¿Te acuerdas cuando rescatamos a Nanako el primer día? Y dije que la próxima vez me iba a esperar para coger un traje del zorro. No voy a ir a por a Dachi hasta el día 19. Así que eso. Darme un segundo para encontrar a Dachi. ¿Quiere decir esto que tanto nuestro mundo como este se están liando? Nuestras gafas funcionan en la niebla del otro lado. No puede ser normal. Y he oído que más gente está enfermando por culpa de la niebla. Salvo que no hay pruebas, nadie ha analizado la niebla. No sabemos si la niebla es la causante o simplemente es un caso de pánico generalizado. Me pregunto qué va a pasar. Quiero decirlo, sabríamos si alguien hubiera dicho algo conclusivo, pero nadie ha dicho nada conclusivo. Todo lo dejan demasiado vago. Lo siento. Adachi está definitivamente aquí. ¿Lo haces en serio? ¿Hacia dónde? Espera un momento. Aguanta. Así que vino a este lado. Bueno, eso lo dejan claro. Prácticamente no hay ninguna duda al respecto de que es el auténtico culpable. Salvo que no tenga el poder para entrar en la televisión y el auténtico culpable de alguna forma hubiera estado escondido en el hospital y le hubiera tirado. Y ahora mismo no se me ocurre nada más, pero seguro que si lo pienso se me ocurriría algo más. Una vez que le capturemos, resolver el misterio de este mundo y el resto del caso no pueden andar lejos. Ah, entonces también puede que encontremos de dónde viene Teddy también. Tío, ¿dónde está ese oso de todas formas? Si solamente alguien lo supiera o tuviera alguna sospecha, o simplemente información sobre él, realmente sería una cosa que nos aliviaría bastante. Bueno, puedo decirte seguro que no está aquí. Pero sé que Adachi está aquí, pero no puedo saber, no puedo seguirle la pista yo sola. ¡Maita, seate! ¿Dónde estás cuando te necesitamos? ¿Cuándo lo que más? ¿La vez que más? ¿El protagonista? Ok, nada. ¡Hombre! ¿Qué haces tú aquí ahora? Y con esa... pinta... Este sitio... Ya veo. ¡Vuelto! Envuelto. Porque ya digo que el protagonista del 4 me gusta más que el del 3. Pero tiene algunas cosas que son para cucarle la cabeza. He vuelto. Pero realmente no importa. Soy completamente inútil. Efectivamente. Teddy estaba escondido debajo de las sábanas. Junto con Nanako y nadie... Nadie lo sospechó nunca. ¡Nana-chan! Lo siento tanto. ¿Teddy? No manches la alfombra. Veste a tu casa. ¡Teddy eres tú, Teddy! Oí tu voz. Dijiste, aguanta ahí. ¡Ay! A mi hermano mayor y a todo el mundo también. ¡Nana-chan! ¡Aguanta! ¡Llamaré al doctor! Parece que está dormida otra vez. Um... Nana-chan me dijo que escuchó mi voz. Nana-chan me dijo que escuchó mi voz. Dijo... Que me oyó decir, aguanta ahí. Puede ser que su francamente milagrosa recuperación sea porque las voces de todo el mundo llegaron hacia ella. Si tú lo dices, doctor. Incluso la gente inconsciente es capaz de escuchar las voces de otras personas. Mi voz y la de ellos también. Todo el mundo. De cualquier forma, hay demasiadas cosas que no entendemos sobre su condición y qué lo causó. Lo estamos haciendo lo mejor que podemos, pero es difícil cuando todo lo que sabemos sobre su enfermedad es totalmente desconocido. 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 Sí, es el poder de la amistad. Bueno, si algo ocurre, por favor, llámame o ve a buscarme. No me pagan suficiente en este trabajo para aguantar a esta gente. Si soy un ser desconocido, entonces la forma en la que puedo cambiar es desconocida también. Así que todo lo que tengo que hacer es convertirlas en no desconocidas. Ya estás jugando con el léxico, nada de lo que dices tiene ningún sentido. Nanachan lo está haciendo lo mejor que puede. Sensei y los otros probablemente están luchando ahora también. Yo... Solo soy una sombra, pero Nanachan se animó cuando escuchó mi voz. ¿Y qué si solo soy una sombra tiene que haber algo que pueda hacer? No puedo simplemente rendirme de pensar sobre cosas. Bien. Por eso es por lo que he venido aquí, de vuelta, ¿verdad, Nanachan? Vamos a hacer cosas desconocidas, no desconocidas. Soy súper original. Esto ya lo han hecho cuatro o cinco. Teddy, no te subas a un trono tan pronto. Que te crees muy guay. La fuerte voluntad de bla, bla, bla. El poder y la amistad y todo eso. La persona este día ha renacido y es más ridícula que antes y parecía difícil. Por cierto, es un misil en el culo. Por algún motivo. Kintoki Douji se ha transfigurado en Kamui. Kamui no lo tenía en el 3. Mucho me ha cambiado. ¿Por qué me jodéis tú y Josuke las personas que molaban? Uno con Susano y el otro con Kamui. Anda la porra. Tiene un misil en el culo. Es un payaso. Es una especie de payaso con un misil en el culo. Está bien. Tengo que volver con los otros. Aguante ahí, Nanachan. Voy a volver pronto. Aguante ahí, Nanachan. Volveré pronto. Y de repente, corriendo para salir de la habitación, se tropieza con algún cable y la desconecta. Buen trabajo, Teddy. Siempre puedes contar con él. Me suena del 3. No recuerdo quién era, pero me parecía que era una de las últimas. Era importante, Kamui. Creo. No vale para nada. Solamente puedo ver que Dachi está aquí, pero no su posición exacta. ¿Rise-chan? ¿Rise-chan? Si solamente Teddy estuviera con nosotros. ¿No decía que su nariz era prácticamente útil ahora? ¿Y podría incluso ayudarnos a encontrar a ese bastardo? No. No sería de ayuda para nada. Pero siempre estaba ahí para soportarme, para ayudarme cuando fuera. Ese oso es aún bocazas. Siempre... Pero siempre es bueno tenerle alrededor. Siempre estaba tan lleno de energía. Es... Animado y siempre optimista. Estoy bien. Solo estoy un poco mareada. Eso es por... Usar las gafas de realidad virtual demasiado tiempo. No estamos preparados todavía. Ya lo sabía yo. La niebla es tan densa. Es difícil ver a través. Por cierto, llevamos las gafas. ¿Por qué no se ha despejado la niebla? ¿Por qué no lo dejamos por hoy? No nos valdrá de nada si te desmayas. Estoy de acuerdo. Si Rise-chan se fatiga. Incluso aunque encontremos a Dachi, nuestra capacidad de batalla se reducirá. Ok, apuntado. El día de antes, no. De ir a batalla. Perfecto. Nada, continuamos. No estoy hablando de otra cosa. Aparte, ya casi es por la noche. Supongo. Deberíamos volver a nuestro mundo por ahora. Pero Teddy está en qué mundo ya ahora. Mierda. Hemos ido tan lejos solamente para chocarnos de bruces con un camino sin salida. Sé que está ahí también. ¿Qué me pasa? Mis poderes son completamente inútiles. Si hubieras estado disponible para llegar a nivel 10 y evolucionar tu persona, a lo mejor esto no hubiera pasado. Yo eso lo digo. ¿Follis qué? Maldito pequeño, ¿dónde demonios estabas? Lo siento, estoy muy deprimido. Por eso tengo una sonrisa de oreja a oreja en el modelo tridimensional. Lo siento. Idiota. Oso malo. Malo. Llegas tan tarde. ¿Quién te crees que eres? Rise-chan son de cocodrilo, es el mundo del espectáculo, no te preocupes, Teddy. ¿Estás fingiendo? No, estúpido. No, estúpido. Lo siento. Que quiero ayudaros a todos otra vez. ¿Sabes cuántos problemas has causado, estúpido oso? O sea, ¿dónde demonios estabas? Lo siento. Me he dado cuenta de un montón de cosas. Cosas sobre mí, sobre el otro mundo. Cosas que ya sabe el protagonista. Seguro que os las habrá contado ya, no pienso repetirlas. ¿Qué queréis decir con que no? Quería deciroslo a todos. Escuchas la confesión de Teddy, que tú ya sabes, y por eso no me la van a volver a decir, que finalmente entiende quién es en realidad. Que realmente, solamente era una sombra. Y que a pesar de que... Estaba hasta el límite de su capacidad, se supone, de lo que podía entender, o algo así. Fue capaz de volver a tu mundo. ¿Una sombra? ¿Una sombra? ¿Quiere decir una de esas cosas con las que hemos estado luchando? Sí. Justo como las que todos vosotros conocéis. Así que básicamente sois como asesinos en serie. En masa. Cualquiera de ellos podría ser una nueva sombra con personalidad cualquier día de estos. Pero ya no, porque les habéis matado. Las sombras son sentimientos humanos o pensamientos humanos suprimidos dados forma. Todo el mundo las tiene dentro. Espera, dices que tú eres una sombra pero no nos atacaste. Y seguías diciéndolo desde el principio que querías traer la paz y la tranquilidad de vuelta a ese mundo, ¿verdad? Pero al final solo era una sombra ordinaria, nada especial al respecto, nada especial para nada. Hice todo lo que pude hasta ahora e intenté volver a convertir ese mundo en pacífico otra vez. Pero en lugar de eso, la extraña niebla ha empezado a colarse a este mundo también. Lo siento, lo siento mucho. Si realmente fuera especial, entonces tal vez... No pasa nada. Quiero decir, no esperábamos mucho de tu parte para empezar. Siendo honestos, no lo hemos usado en ninguna batalla, así que... Cierto. Y sobre que fueras una sombra... Sobre que fueras una sombra... Básicamente nos habíamos imaginado que serías algo así de todas formas... ¿Ah? ¿Qué estás diciendo? Aquí estoy... Sacándolo todo de mi corazón... Y... Aquí... Y vas y me dices que ya... ¿Pensabais que era algo así de todas formas? Ninguna persona normal podría pensar que un oso tan adorable como yo podría ser una sombra. ¿Así que cuál es el problema con ser una sombra? Es cierto que puede que hayas... Nacido de esa forma. Pero ahora posees el poder de persona. Lo cual te hace automáticamente mejor que el resto de los demás. Yo me siento superior a la gente con la que me cruzo... Todos los días por la calle, no sé vosotros, pero supongo que hablo por parte del grupo. Me siento mejor que ellos. Una sombra es poder... Suprimido, sí, que no quieres expresar. Una vez controlada por el ego, se convierte en una persona. ¿No querrá decir entonces que tú has tenido que desarrollar un ego? Tanto como si el ego domina a la sombra, o es la sombra la que despierta a su ego. La única diferencia que veo es el orden en el que el proceso ocurre. ¡Oh! ¡Teddy es prácticamente humano, entonces! ¿O él es la persona y su persona es el humano? Lo cual es raro. Tiene un misil en el culo. Tú has seguido intentando descubrir qué eras, igual que todos o quién eres, igual que todos nosotros aquí. No puedes hacer mucho por tu cuenta. Realmente no eres tan especial. ¿Ves? No hay diferencia entre tú y nosotros. Eso. Gracias. ¡Gracias! Estoy tan contento de haberos conocido. El resto de nosotros somos prácticamente una banda de inadaptados para empezar también, ¿verdad? Encajas perfectamente, tío. Disculpa, ¿a quién estás llamando inadaptado? No se usa esa cara casi nunca. ¿Eso no eres solamente tú, senpai? Hey, eso no es algo que diría un deceptive o un idol, tampoco. Deja de llorar, ¿quieres? Ah, no, no es el momento para eso. Mientras estabas, mientras no estabas, nos hemos resuelto, hemos averiguado quién era el que asesinó a la reportera y a senpai. Fue Adachi. Fue Adachi. ¿Adachi? Ese... Patoso, pero no realmente patoso, pero vamos, sí. ¿Cómo es espectáculo de circo andante? ¡Guau! No me di cuenta para nada. Supongo que estoy bastante ciego para ese tipo de cosas. Hmm... Hmm... Pero todos le conocéis. Si no puedes encontrar a alguien así, no creo que pueda ayudaros. Pero todos le conocéis. Si no podéis encontrar a alguien así, no creo que pueda ayudaros. Como ya he dicho, no esperábamos mucho de ti. La cosa principal es que es difícil animarse sobre estas cosas sin tener a alguien... ...suave y mono alrededor. Si, lo que Kanji ha dicho. Si, lo que Kanji ha dicho. Oh, ok. Gracias chicos. Bien, ahora que el grupo está de vuelta juntos, empecemos desde el principio. A partir de mañana. Ha pasado un tiempo, pero lo haré lo mejor que pueda también. Eh... Lo buscaré también. Lo haré lo mejor que pueda para buscarle. Dejárselo al... Suave CT. Y adorable. Has dado otro paso hacia enlaces sociales. Porque este se completa solo. Como siempre. Los de historia. Bla, bla, bla. Enlaces sociales. Juicio. Ya que... Tendréis que empezar desde el principio. Mañana otra vez. Decide volver a casa por hoy. Y aún así... Voy a continuar un poquito más. Porque mañana aún hay otro vídeo. Creo. Recordar, vamos. Puedo equivocarme. Igual que no recordaba la investigación del otro día. Debería descansar. No te vamos a decir ya ni por qué. Estás cansado, supongo.